Más de la clase de infantes. Hemos llegado a la lección número 10. En esta lección nosotros vamos a aprender que donde quiera que nosotros estemos, Dios siempre se preocupa por nosotros. En esta lección se llama ¿A quién le preocupa? Y vamos a seguir estudiando el eslabón de la gracia. Dice Dios nos conoce y cuida de nosotros. En esta historia nosotros vamos a recordar también de José. Vamos a recordarnos de José, de nuestro personaje y vamos a ver cómo sus hermanos en la lección anterior no lo querían, estaban celosos y entonces vamos a ver ahora cuando su papá lo envía a buscarlos. Sus hermanos se tuvieron que ir lejos a buscar pastizales para sus ovejas y entonces no había lugar como ellos comunicarse con su papá. Y entonces su papá envió a José. Aquí nosotros hemos preparado una maqueta en donde tenemos a todas las ovejitas, tenemos a los hermanos de él y también tenemos a nuestro personaje José. Bueno, entonces vamos a irle poniendo nuestros personajes aquí en nuestra maqueta, ¿sí? Entonces nuestros personajes estos los usamos la semana pasada y solamente pues podemos añadir las ovejitas. Bueno, vamos a ver esa maqueta donde todos los hermanos están ahí y conforme vamos contando la historia nosotros vamos a decirles también que los hermanos querían hacerle daño, ¿verdad? Querían matarlo y entonces lo empujaron en un pozo. Entonces vamos a poner la figura de un pozo en esta parte de acá. Aquí también tenemos a José y entonces cuando sus hermanos, aquí yo tengo otro José y cuando sus hermanos lo deciden que lo van a matar, le quitan su túnica y entonces lo que hacen es que envían a José en el pozo, ¿sí? Entonces vemos acá, aquí hay un agujero y entonces por ese agujero está José. Conforme vamos contando la historia también vamos a poner a este personaje que es cuando a José lo venden con unos mercaderes, ¿sí? Y entonces vamos a ver que les pagan 20 monedas para llevarse a Moisés. Este lado tengo otra maqueta. Esta maqueta tiene la figura de ya cuando lo llevan al desierto a José, ¿sí? Y entonces lo que podemos hacer es ir contando la historia y viendo cómo se están llevando a José los mercaderes. Para nuestro versículo de memoria hemos hecho este pozo. Este pozo está en nuestra página también, ya lo tenemos listo solamente para, para poder armar con nuestros niños y dice en el día que temo yo en él confío. Salmo 53, 3. Entonces tenemos aquí a José y lo podemos introducir en nuestro pozo y se lo vamos a dar para que nuestros niños también puedan llevarlo y compartirlo. Ok. Otra de las ideas que tenemos es, este, la aplicación. Será, podemos usar aquí a, a esta niña cuando que tiene miedo. ¿Qué representa esta niña? A esta niña le tiene miedo a todo, ¿verdad? Podemos decirle a nuestros niños también, este, a qué le tienen miedo. Le tienen miedo que a los perros grandes, a cuando explota un globo, a cuando está lloviendo y hay muchos truenos. También tenemos estas figuras. También tenemos aquí una vacuna. A no a todos nos gustan las vacunas, ¿verdad? Tenemos miedo. Tenemos miedo a la oscuridad. Otra de las ideas que podemos hacer también es traer algún alimento, alguna golosina. Podemos decir a nuestros niños que cierren sus, sus, sus ojitos y que abran su boquita. Que nosotros vamos a poner algo en su boca para que ellos puedan comer. ¿Verdad? Entonces también le tenemos que decir a nuestros niños que en esta ocasión nosotros vamos a que, vamos a confiar en la persona. Le voy a preguntar si ellos confían en mí, ¿verdad? Entonces a ellos quizás me dirán que sí o quizás me dirán que no. Pero yo también les podré contar también de que solamente nosotros podemos confiar en Dios porque Él es el único que nunca nos falla. Muy bien. Entonces también para compartir nuestra lección hemos hecho estas manitas. Aquí yo tengo dos figuritas niños. En estas manitas nosotros vamos a poner, vamos a imaginarnos, mejor dicho, todos los temores que tenemos, ¿sí? A que nosotros le tenemos miedo. Nosotros vamos a poner nuestras manitas acá y le vamos a tratar de escribirle al Señor que es lo que nos da miedo. ¿Verdad? Entonces le vamos a decir que nosotros le vamos a dejar a Dios nuestros miedos en sus manos. ¿Verdad? Él nunca nos dejará solos. Él siempre va a respondernos. Y nosotros por medio de nuestra oración también vamos a estar confiando de que el Señor va a contestar cada una de ellas y Él nos va a cuidar porque Él nunca nos va a fallar. Y Él tampoco nunca nos dejará de amar. Entonces estos materiales son los que traemos para que ustedes puedan utilizarlos. Así que sabemos que Dios siempre está con cada uno de nosotros. Esperamos que estas ideas pues puedan ser utilizadas para el beneficio de nuestros niños y que ellos puedan también aprender que Dios nunca nos falla. Nos vemos. ¡Gracias!